Mira bien Mira bien Y se abre el suelo bajo nuestros pies Y cae nuestro protagonista Sobre las ruinas de la torre de Babel De nuestro trato ya no queda nada No te hemos dado lo que tú esperabas Roto el corazón a una sangre de dolor No timonel un grupo de invidentes Que se han callado en este mar de gente Nada importa ya, nada tiene su lugar Se puede respirar Tanta desolación De lágrimas al viento Y de una cruz en medio de la protección Mira bien Todo va mal y todo está al revés Y que al resto de una segunda vez Para mirar las lustras rujas del bebé Mira bien Y se abre el suelo bajo nuestros pies Y caerás no importa donde estés Sobre las ruinas de la torre de Babel Ciegos, estúpidos e indiferentes Más a febril de ricos e indigentes Pasto de cortar Que no sabe a dónde va Somos dichos de un ágebre siniestro Para apostar en pleno a nuestros muertos Juego de poder Y sembrar fuego por doquier Los hombres de razón Estrecia en extinción Ha muerto la consciencia Es sólo queda lejos de la decencia Púsate que se te acaba el tiempo No abrir los ojos antes del abismo Era lo mismo mi sufrimiento Porque eres prisionero de tu egoísmo Todas esas espaldas llanto de la gente Que lo que mata ser indiferente No ves la vuelta a la tormenta Porque al final serás quien pague la cuenta Música Hielo, cielo transparente En el mundo entero Música Mira bien Como va mal y todo está al revés Tal vez voy a una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien Que se abre el suelo bajo nuestros pies Y que eres tu protagonista Sobre las ruinas de la Torre de Babel